La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola, en Málaga, al padrastro y a la madre de un joven por supuestamente amenazarle con una escopeta para que él y su familia, incluida una menor, dejasen su vivienda y poder quedársela ellos. Según los hechos denunciados, los detenidos habían acudido a la vivienda de su familiar con el fin de conocer a su nieta de apenas unos meses de vida. Llegaron incluso a pasar la noche en la vivienda. Sin embargo, transcurridos unos días y ante la sugerencia del joven de que se marcharan, los investigados presuntamente le amenazaron, llegando al padrastro, a encañonarle con la escopeta. El detenido tiene numerosos antecedentes policiales.